Crece el sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar Y se va de madrugada solita en su soledad Las plegarias que te reza este pueblo labrador Van más allá del paisaje, son un canto cimarron Es la historia repetida, es dolor sobre dolor Es Potosí la memoria que embandera su canción Quiero que entiendas que hay ciertas cosas Que no se venden, que no se compran La libertad, la sangre, la historia Son simples cosas que no se tocan No señor Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar Sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más Si te tomas un momento y te pones a pensar Es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad No se envenenan el agua y se van sin saludar Quiero que entiendas que hay ciertas cosas Que no se venden, que no se compran La libertad, la sangre, la historia Son simples cosas que no se tocan No señor Se levanta Chilecito y en Patquía y Capayán Le cortaron los caminos al dolor transnacional Porque la mayor riqueza es vivir en libertad En que el grito de la tierra se aferró en su paladar No me hables de progreso, de riqueza y claridad Tu discurso no se acuerda del dolor de andar galá Ni tampoco de hongamira, ni de quilpo en soledad Ni de las venas latinas, abiertas de par en par Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy Esperando que este ritmo no lo moleste al patrón De las cosas que nos duelen, sale alegre en mi cantar De que el grito se hace copla, cuando ya no puede más Quiero que entiendas que hay ciertas cosas Que no se venden, que no se compran La libertad, la sangre, la historia Son simples cosas que no se tocan No se toca, no se toca No se toca, no se toca Quiero que entiendas que hay ciertas cosas Que no se venden, que no se compran La libertad, la sangre, la historia Son simples cosas que no se tocan El pueblo unido